Estamos a las puertas de las elecciones y cada partido está trabajando en la campaña política para llegar a la presidencia y cada candidato hace su mejor propuesta, queriendo convencer al votante y entran en rivalidades y discusiones entre sí. ¿Por qué quieren llegar a ser presidente? ¿Será para llegar a servir al país? ¿O será para servir a su partido? ¿O para servirse a sí mismo? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Lo ideal sería llegar a servir al pueblo para sacar al país de la pobreza. Muchos hermanos salvadoreños optan por migrar a otro país, buscando mejores oportunidades de superación. Y arriesgan su vida al cruzar las fronteras. Decididos hasta perder la vida por buscar mejor futuro. Lo mejor sería que cada partido político estrecharan sus manos y se olvidaran de intereses propios de cada partido. Y juntos buscaron opciones para sacar al país adelante. Esto fuera lo más conveniente. Y al final el ganador de todo esto sería el pueblo. Eso es lo que se pretende, sacar al país adelante. Así habrían más oportunidades de trabajo y superación. Sin tener que buscar la superación en otros países. Lo que todos anhelamos un día es poder vivir en un país mejor. Que Dios bendiga a nuestro país, la tierra cuscatleca.